acá tenemos el bongo que se utiliza para tocar los géneros más representativos de los que conocemos la salsa como el mambo el bolero el patrón básico que conocemos como el martillo que es acentuar el cuarto tiempo 1,2,3,4,1,1,2,3 y aquí hacemos una marchita con el martillo pero lo complicado es hacer los repiques en dirección de la marchita en dirección de la clave bien sea 2,3 o 3,2 y así 1,2,2,1,2 4,2,3 o 3,4,3,2,2,1,2,3,1 y ahí ¡Gracias! ¡Gracias! El bongo se utiliza también en un estilo romántico que le llamamos bolero Va generalmente en compás de 4 a 4 Vamos haciendo repiques pero lleva la marcha Hay que contar ¿Cómo fue? No sé decirte ¿Cómo fue? ¡Gracias! 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 ¡Que viva la rumba! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!